por fin estamos de vuelta después de que ese llamara por solo ver un video ojalá que pasara cuando tenga el huevo de el enderman pero este tío es rico que voy a hacer con estrés enderpearl otra arena de almas arena de almas una alguien sabe como hacer como crear arena de almas creo que había un cartel y eso a ver pero esta hecho todo de bedrock me pregunto me pregunto quien será el prop el que lo pico a ver a ver es la saltadita es la saltadita vale wow a lo huevo de dragón me seguo esto y un pistón pistón espero que lo moque bien si así tienen que hacerlo cuando tengan el huevo de dragón así lo tienen que hacer un pistón un pistón una palanca lo giran al lado del huevo de dragón y ya está ahora lo voy a hacer ya está ya está ya está total aquí hay otro huevo no hay obsidiana hay uno un mechero un mechero un mechero un mechero no no importa por aquí cerca hay grafos a a ¡Grabá! ¡Grabá! ¡Ala, un portal al fin! ¡Grabá! ¡Grabá! ¡Ala! A ver si funciona esto. Creo que tendré que picar... Esto, tío. ¡Grabá! 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 Ojalá hubiera hierrado, pero bueno. Creo que el vecino no sé. Me iré a conseguir la arena de armas. Ojalá hubiera. Vale, tengo aquí una obsidiana. Vale, ya tengo el portal. 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 Vale, ¿cómo puedo matar al maldito Ghast? Vale, ya tengo el portal. ¿Se bloquea? No tengo idea cómo matar al Ghast. Vete maldito Ghast. Vale, ya tengo el portal. Vale, ya tengo el portal. Vale, ya tengo el portal. Vale, ya tengo las flechas, joder. No, me quemo, maldita sea. Le hace maldito. Tengo. Vejo. 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 ¡Manzonas de noche! ¡Manzonas de noche! Soy el primero que encuentro algo increíble y no puedo matar a un ghost ¿Dónde está? Yo me voy al portal ahora ¡Ah, no, no, no! ¡Ahí está! Ahí está, maldita ¡Ah! ¡Apára esto! Voy a atrapar uno Toma 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 No Toma No Toma 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 Estoy en supervivencia Toma Toma No ¡Ah! ¡Mazanas de noche! ¡Ah! ¡Manita sea! No ponte, estoy en... ¡Ah! Toma ¡Ah! 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 ¡Murrió! Me voy de aquí. Aunque no puedo pasar a los reyes de la casa. Me maté seguro eso me hizo de noche. ¡Ah, no! Por fin devuelto a casa. Son de noche. Y bueno, eso ha sido todo el video de hoy. Así que espero que os haya gustado y compartíos el video que me ha ayudado muchísimo. Suscribíos a mi canal y hasta la próxima. Ah, por cierto, un saludo para mis amigos. Que, por cierto, déjenme de trolear. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.